Una huella ha nacido contando historias De San Jorge y su espada, su lucha y gloria El bravío soldado de Dioclesiano No renunció a su fe y fue condenado A la huella, a la huella, cantó a San Jorge Por soldado de Dios honró tu nombre En la huella te sigo, mi canto es rezo O a la alada plegaria se eleva al cielo O a la alada plegaria se eleva al cielo Otra historia acompaña la heroica acción Que a caballo y espada mató al dragón De la sangre vertida, milagro crece Y una rosa muy roja de allí florece A la huella, a la huella, cantó a San Jorge Por soldado de Dios honró tu nombre En la huella te sigo y el canto es rezo O a la alada plegaria se eleva al cielo O a la alada plegaria se eleva al cielo O a la alada plegaria se eleva al cielo